El Festival Internacional Cervantino recibió el Cuarteto de Cuerdas José Guay, como representante de Aguascalientes, estado invitado especial para la edición de este año. El ensamble de música de cámara ofrecerá un concierto en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato. Yo creo que la composición en México sigue siendo tan variada como hace, no sé, hace un siglo o más. Entonces las obras que vamos a interpretar el día de hoy tienen trascendencia histórica, algunas de ellas son un poco programáticas. Esta agrupación es reconocida en Aguascalientes y todo el país por la diversidad de sus aportaciones musicales. Creo que tenemos mucha suerte de ser el estado invitado en el cervantino porque ya sabes, eso le da una proyección al estado muy importante y teniendo la oportunidad de ser músicos de cámara pues también nos ayuda mucho como estado. Entonces espero que esto sea muy bueno para eso. Hay un público, afortunadamente, porque lo hemos constatado nosotros, hay un público joven para la música de cámara y sobre todo para la música nueva de cámara. Entonces eso es importante que se sepa porque, digamos, no es algo que se va a echar en saco roto. La música de cámara le interesa a la gente y le interesa a la gente joven, que es el público que nos interesa. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Erick Gómez y edición de Caroline González, enviados Notimex.